...todo esto, porque... No, no puede quedarse así... Tenemos que dar lo máximo... ¡Qué coraje! No se grabó nada de lo que estábamos haciendo... Ok, rápido, tomamos esto... ¡Ese culero! ¡A huevo! Tenemos que ganar, amigos... Esta es la revancha, porque están compitiendo los que... Estamos contra los que nos ganaron hace rato... Sí, sí recuerdo esos nombres... ¡Ah, qué puto coraje, amigos! Me acaban de decir que no se grabó nada de lo que estábamos haciendo... Bueno, en resumen, amigos... Hace ratito ganamos dos veces... Y fueron... Una fue muy buena... Una muy buena victoria... Y la otra fue una derrota, que fue la partida anterior a esta... Y ahorita esta es la revancha, porque estamos jugando contra los mismos de hace rato... Y tenemos que ganarles, tenemos que ganarles... ¡Hijo de tu pinche madre! ¡No, no, no, amigos! Tenemos que ganarles... ¡No! Ok, ok... ¡Sí, tenemos que ganarles! ¡No! No se puede quedar esto así... ¡No se puede quedar así! Ok... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡A huevo! ¡Ese huevo voló bien chingón! Hay amigos que están ahí en apuros... Hay amigos que están ahí en apuros... ¡Uy! ¡Córrele, córrele! ¡Huye, huye, huye! ¡Maldita sea! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Tenemos que ganar! ¿Oveja qué? ¿Cómo se llama ese huevo? ¿Oveja de la luz? ¡No! ¡Maldita oveja! ¡Maldita oveja! ¡Nos están ganando por siete muertes! ¡No puede quedarse esto así! Ok... Esta... Hay que usarla con... ...sabiduría... ...y destreza... ¡Ah, ya está muerto! ¿De qué te ríes, pendejo? Ok... ¡A huevo! ¡Te mataste, perro! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Qué pinche coraje me da! ¡Púdrete! ¡Pobre de aquel que salga de aquí! ¡Hay que esperar, hay que esperar! ¡Aquí salen, de aquí salen! ¡Hijo de tu pinche...! ¡Sí, cabrón! ¡Diablos! ¡Otra vez te maté, perro! ¡Pinche oveja de luz! ¡No! ¡No puede ser que nos estén ganando! ¡No puede ser! ¡Y yo tengo seis muertes nada más! ¿Qué mierda es esa? El que me está disparando... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Hay alguien que me está disparando! ¡Hay alguien que me está disparando! El tanque me está viendo ¡Córrele! Híjole, no creo que ganemos ¡Qué puto coraje! Tanque A ver qué podemos hacer con esto Puta oveja ¿Quién le dispara a mi amigo? A ver, ¿qué pedo? ¡Qué pendejo! ¡Noooo! ¡Oh! ¡Qué mala jugada hice ahí! ¡No! ¡Vale! ¡Madre! ¡No puede! ¡No! ¡Te la voy a pegar! ¡Oh! ¡Qué pinche mala jugada acabo de hacer! ¡Ja! ¡Pendejo! ¡Ah! ¡Ya vi dónde estás! ¡Te tengo una sorpresa! ¡Hijo de perra! ¡Ya salió el tanque! ¡Ya salió el tanque amigos! ¡Ya estamos ahí! Estamos en la lucha Nos llevan por 20 puntos Pero ahí estamos Hay un güey que se metió aquí adentro Ahorita me lo voy a chingar Ese es la puta oveja ¡Hija de perra! Es muy difícil que les ganemos Ya están Ya están por ganar esos güeyes Tenemos que hacer maravillas con esto Vale mierda Ya nos cogió este güey ¡Oh! ¡Bien! ¡A Stephen! ¡ Есть! ¡Puespa ha Lubda! ¡ difficult ver! ¡No ¡Bien! ¡Bien! Seguro dej chớ ¡En pais! ¡Bien! ¿Qué te pasas de lanza con mi amigo? ¡Puta oveja! ¡Te voy a chingar, maldita! ¡Ayúdenme! ¿Cómo chingas? ¡La madre! ¡Oveja mierdera! Amigos, para los que nos están sintonizando, ahorita estamos haciendo un pinche coraje porque ya teníamos tres partidas hechas y no se transmitieron se cortó el en vivo a los seis minutos y eso me da un buen de coraje porque dos partidas habíamos ganado una habíamos perdido, que era la anterior a esta y esta era la revancha de esa partida perdida y a mí me da un chingo de coraje porque la neta, estuvieron bien chingonas esas partidas hubo una súper, súper épica ¡Ay, cómo me da coraje eso! Pero bueno, aquí estamos solo por eso les vamos a regalar unos cuantos unos cuantos minutos más de transmisión porque teóricamente esto ya se iba a acabar ahorita pero no, esto sigue amigos, esto sigue Bueno Mi relación AM es muy mala Generalmente mi relación AM siempre es mala Dice que la relación AM es lo que importa Regala tarjetas Google Play, minutos que ¡Cámara! Estamos en el chat amigos intentando hacer lo posible para atender sus comentarios y sugerencias Ok Ya está ya La única persona que está de la partida anterior es Oveja de Luz Entonces ese va a ser nuestro enemigo principal Contra él nos vamos a ir ahorita Contra Oveja de Luz Y no sé por qué tiene a una filia con la pistola de plasma O sea, de verdad tiene una filia muy cabrona con esa arma Estúpida Oveja Y me choca porque es una elite ¡Híjole! No, ya estamos en... Bueno, relativa desventaja porque ya estamos 7 contra 8 Se fue una persona Esperemos no perder Ve... Ok Soy muy malo con el Gauss así que mejor voy a conducir ¡Ey perro! ¡Súbete! ¡Súbete! Ah, entonces llégale Me voy Bueno, quédate con tu estúpido Ese güey de láser la cagó cabrón Te estoy cazando Banshee Ay, casi te doy Te voy a matar Maldita sea Acuérdense amigos que el enemigo aquí es oveja de luz Así se llama Vamos a ver que pudo ¡Chinga, su madre! ¡Muérete! ¡Ey! ¿Por qué me disparan? Pinche equipo culero Salgan a matar ¡Vale, mierda! Tenemos que... Matar a ese tanque Antes de que nos mate a nosotros Ahí hay un... Ah, pensé que era un tanque ¿A dónde? ¿Qué me dispara? Pinche coraje que tengo Hijo de tu... Hijo de tu... ¡Qué pedo! ¡Pinche sucio! No, va a ser inútil Matarlos así con esto ¡Qué pedo! ¡Quítate! ¿Qué? ¿Este güey qué? Este güey me quiere matar Me traicionó ese perro ¿Qué pedo es este güey? ¿Por qué? 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 Chavales Quería abordar El pinche moto Vamos a hacer algo Que no sirve de nada Pero pues ya perdimos Ya No nos queda de otra Esto no sirve Absolutamente de nada Como pueden ver No Vale Madre Ok Ya nada más Perdemos esta Y nos vamos Con las otras A ver si ya tenemos Más suerte Esperemos que sí ¿Qué pedo Con esos güeyes? Se la pelaron Es que necesito Algo más fuerte No, ahí está el tanque Ya me va a ver Maldita sea Maldita sea ¿Por qué no salté? ¿Por qué no salté? Estos dos güeyes Vamos a aventar una granada A ver si me sacan de la partida Ay A esos güeyes nada más Se la quieren vivir presionando ¿Qué pedo? Pues por eso no ganamos Chal, esos güeyes Son una pinche traba Son una pinche traba No hay pedo, no hay pedo Al menos lo maté Uy, ¿vieron eso? Chal, es que no tengo nada bueno a mi alcance ¿Qué pedo con esos güeyes? ¿Por qué están traicionando? Eso se me pone muy de mal Yo creo que si no estaría transmitiendo Estaría yo que me llevara Me llevara la chingada Más de lo que ya me está llevando Muera, muera, muera Estúpida oveja Estúpida oveja Más de lo que ya está más bien ¿Por qué se está traicionando entre esos güeyes? Hay que traicionar Adiós Me van a sacar Me van a sacar Chale, qué decepción Qué decepción De verdad ¿Ustedes qué piensan, amigos? Yo estoy muy triste Y enojado Esa pinche oveja de luz Pues bueno, vamos a seguir jugando ¿Qué dicen los comentarios? Oveja de luz con emojis Ok Vamos a esperarnos un ratito Para evitar a las personas Con las que jugamos ¿Qué onda con esos güeyes? Estaban bien locos, ¿no? Juega Halo 2 Ok Vamos a jugar un poco de Halo 2 A ver qué tal somos con el sniper Estamos jugando Halo 2, amigos En línea Cambiamos el modo Ahora vamos a jugar 4 contra 4 En francotirador Vamos a ver qué tan buenos somos O qué tan malos somos Es que me gustaba este modo Que estábamos jugando Porque era de Partidas en mapas grandes 8 contra 8 Y armas Y vehículos pesados Pero ese modo No está en el modo del Halo 2 Solamente está en el Reach Y en el Halo 3 No está en los demás Entonces Ahorita vamos a jugar Team Snipers En Halo 2 A ver qué A ver qué pedo Ayer estuve jugando Este Team Snipers Pero en el En el Reach En el Reach Y en el 4 Y no estaba tan mal Es que de repente No sé por qué Como que mis besos Están un poco como Sosos Como no sé Ah no Espera 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 Es que le puse 8 contra 8 No En 4 contra 4 Sale mejor A ver 4 contra 4 Y voy a activar Estas Porque una es pura Sniper Y otra es Shotty Snipers Que es con Escopetas También Vamos a jugar 4 contra 4 Vamos a ver Qué tal Ya Ya está Ok Las Govstopper Ese mapa Está Chido Asesino Uy Ganado La Delantera Perdido La Delantera Ok Buen tiro Ok A huevo Eso estuvo bien Como en los viejos Tiene Por chinga Ok Uy Ese estuvo facilísima Sí 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 Mérito Para el jugador Se la dejé De apechito Eso es Elantera No es Estuvo No es Esto es Bueno, vamos bien No vamos tan mal No macho, que pedo No, 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 no Ah, déjame pasar El zoom, así le hizo No El equipo contrario Si no fuera por dos weyes que están jugando muy mal Ya no estarían ganando A ver Bueno, al menos maté al otro wey Por aquí están, por aquí están, por aquí están Buen tiro Idiot Por aquí hay un wey, por aquí hay un wey Le lo mataron Tenía racha ese wey Por aquí hay alguien Ya ya lo maté Pues bueno, ganamos, no estuvo mal Pero tampoco estuvo tan bien ¿Qué dice el chat? Nice Ja, 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 ja Saludos a todas las personas que nos están escuchando Y nos están escribiendo Nos están viendo La oveja de luz suena como la oveja eléctrica ¿No creen? Vamos a echarnos otra partida de estas Que son un poco rápidas Y además si ponen a prueba nuestra habilidad en la precisión Ah, esperen, esperen, esperen Ganamos un premio Ganamos Unos ¿Cómo se llaman estos? Armadura del hombro Vamos a ver cómo se ve en nuestro Spartan de Halo Reach Este es el nuevo Vamos a ponérselo Y el otro Este es el mismo Pero del otro lado No, este sabe que dejárselo Ah, es que quiero que se parezca Un personaje de Halo Reach Que se parece mucho a este ¿Sí se ve? A este Ahí Como ven El casco es muy similar Vamos a ponerlo aquí Así apuntando A ustedes Si no le dan like A ustedes Si no Comentan Así Los está apuntando Directito a la cabeza Entonces Ándale Así que Aguas Y el gato Aguas Con este Porque si se Este carnal Si se pone loco Este güey Si no se anda Este güey Si no se anda Con mamás Este cuchillo Que trae Aquí Como ven la greña Amigos A mi me gusta Como está quedando Ok Ok ya estamos En la siguiente partida Esperemos No perder Tenemos que dar Nuestro máximo esfuerzo Asesino Asesino Ahí están Ahí están Ahí están Ahí están No Esto es un mal augurio Amigos ¿Qué? What? No amigos Si Hay que dar nuestro esfuerzo Hay que dar nuestro máximo esfuerzo No hay que rendirse No hay que rendirse Y Ahí está Ahí está Ahí está Pendejo Te mataron Idiota No Mames Nos van a coger Estos güeyes Uy Perdón No Te mataron 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 Te van a matar, amigo De nada Qué pendejo lugar me fue a meter ahí Es el peor lugar Pinche carazo que le di No, 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 no Sabía que me iban a matar Estaba muy expuesto Por aquí, por aquí Me están viendo Ok A ver que hay aquí arriba Estoy seguro que hay alguien Ahí está, me pongo tenso ¿Qué es eso? A ver, a ver Estúpido No puede ser Ya lo tenía Pinches imbéciles Este puede tener racha, eh No más, ese güey lleva 23 muertes Esto es rápido, amigos Uy No, ya ganaron esos güeyes No quiero ser la muerte de Victoria No quiero ser la muerte de Victoria Uy, 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 uy Uy, uy, uy Amigos, estamos cerca de ganarles Podemos ganarles Vean ese resultado 49-47 Puta madre Pero estuvo chido La neta estuvo chido Yo no negocio con malditos gangsters El gangster Ok Pues regresemos a los trancasos, ¿no? ¿Qué dicen? Regresamos otra vez a los trancasos de pesados Ocho contra ocho pesados En mapas pesados La espalda de ese cabrón le ha de doler Cargando su equipo, sí Además parece que está pelón Ah, no, así parece el Iron Man Pues Como los trancasos están muy épicos Ah, vamos a jugar algo diferente Vamos a jugar Tiroteo De Halo Reach A ver qué tan Además, la ventaja es de que vamos a poder jugar con nuestro Spartan personalizado Con el color que nosotros le hemos elegido Entonces, como podrán ver Vamos a jugar con ese jugador Que se parece mucho a este Entonces, este güey saldrá allí Se va a trasladar Es más Ya se va Dice que ya se va Para jugar Ok, ya encontró dos Ya estamos A ver, contra quién nos va a tocar Aquí no es de competir Bueno, quizás sí A ver quién hace más puntos Porque todos vamos a ser del mismo equipo Van a llegar oleadas de enemigos Y nosotros vamos a tener que matarlos Balacera Balacera Muere Muere ¡Muere! ¡Muere! Ok refuerzos enforcement ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muere, estúpido Lip! ¡Refuerzos! ¡Muere, muere! ¡Muere, hijo de puta! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, no lo mate Ah, no lo mate Exterminio Refuerzos Estabó las fiestas Doble muerto Implacable Darle a tu Muere 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 Cinco enemigos Exterminio Exterminio Núbel Núbel Inicial Pronta No 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 Núbel Quiero Advertir Estabó El ay no tengo radar qué pedo un güey ese fue no bestialidad, asesco ok ¡yuy! extermine ¡Carga! 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 Este es el gángster Tiene un nombre Pero no me acuerdo como se llama Se llama Great o algo así Y los está apuntando así de Ey Pónganse al tiro Suscríbanse Denle like Y compartan estos videos Por favor Se mueve como estos muñecos de 31 minutos Como este de Joe Pino Joe Pino Que pendejo A ver Ya Acuérdense amigos que si nos están viendo Este Vamos a jugar Portal otra vez Porque no se El miércoles vamos a jugar Portal Y el viernes Vamos a volver a jugar Guitar Hero Entonces para que se pongan así bien locos Para que se muevan la greña bien loco En el viernes vamos a jugar Portal otra vez Y el viernes vamos a jugar Guitar Hero de nuevo Para que sea viernes así social Con música Con el ambiente Volviéndonos bien Pinches locos Ok Como sea Esta es la última Muchas gracias por verme Y espero que esta partida Sea una muy buena partida Ya me Además es un buen mapa Es una muy buena partida O sea Este mapa Este escenario Se presta Para unos Tracazos Épicos Aquí voy a esperar A que alguien venga Algún pinche graciosito Con tanque Ajá Y sorprenderlo Ya me vio Hay que destruir el tanque De todas formas Y ya no se ha usado Había otro tanque Hay otro tanque Hay otro tanque Ahí viene un coche Puta madre A huevos Te la pegué Chingaste a tu madre Ah no Yo no lo maté Ok Este güey Lanzó un lanzacuetes Lanzó un cohete Ok Todo indica Que será una buena partida Al menos Va a ser muy cerrada Y competitiva Uy Vamos a ver Que hay por aquí Hay una mina trampa Ahí Debe haber Un graciosito Uy Creo que se la pegué Puta madre Estaba un tiro Muere Debe haber Te odio Te odio Te odio Te odio Pues me voy a lanzar en el caso, chistos A ver, vamos Uy, ahí un tanque Graves Re, re, re Uy, Uy, si lo maté desde la tumba, huevo Ahí hay un tanque Ahí está el tanque, tanque Vámonos Paz, te voy a matar Llegó el momento de gripo Pymex Hay que destruir lo que nos encontramos a nuestro paso Para que los enemigos no lo puedan utilizar ¿Entendido? Es el que me disparaban Ah, huevo, lo maté No sé cómo, pero lo maté A ver, debe haber algún enemigo por acá Estoy viendo bien sucio, amigos Ahí viene este güey Este güey tiene todo para matarme Frenesí asesino Doce Trece Este güey está escondido aquí Aquí, aquí está escondido Anda Implacable Puta madre Pues me vi bien sucio, amigos Pero pues así es esto de los Halos Yo creo que sí ganamos Imagínense Fíjense que Un día les voy a compartir una Una, ¿cómo se dice? Una partida que Nos va a parecer broma Pero tengo guardada esa partida desde el 2014 Fue una remontada Fue una remontada Híjole Una remontada Imagínense que así Esos puntos que tenemos Así les remontamos Espero que siga guardada esa partida Porque si no El radar me dice que está por aquí Usaremos el tanque otra vez Espero que sí se esté reproduciendo esta cosa Uy, ese güey también se robó un tanque Esto ya se va a poner bien brutal Esa muerte estuvo chida Hacen a matarlo chido Ok, ¿qué podemos robarnos de por aquí? Nada No hay nada bueno Ni interesante Vámonos Granada A ciegas Ok, 83 contra 44 Uy, híjole No está Uf, uf, uf Y recontra ¿Qué es esto? Diablos, no Me están matando Miau Épale, ole Vámonos Corre, 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 corre No, ya me maté Ok, a ver Nunca se me caigo Nunca se me caigo Nunca se me caigo ¡Muere! Jejeje, vamonos Un lanzacohetes Ok, vamos a ver que nos encontramos por aquí Adiós Ya ganamos, amigos Pues así, nos despedimos el día de hoy Afortunadamente nos despedimos con una victoria Este... Ojalá les haya divertido Este stream Yo me paso a despedir Cada vez estamos haciendo mejores nuestros streams Como ven, ahorita le pusimos ya el logo De nuestro perfil El poderosísimo logo Y ya tenemos una mascota Que en este caso es este Pues yo ya me voy, mis estimados amigos Acuérdense, este miércoles vamos a jugar Portal Vamos a jugar con el ímpetu Con la gravedad Con la velocidad Con la... Con todas esas cosas Y va a haber mucha ciencia Entonces, este... Quédense conmigo para el día miércoles El miércoles vamos a hacer... Vamos a jugar Portal de nuevo Y el viernes vamos a jugar Guitar Hero otra vez Ojo Ojo Les recomiendo que el viernes Vean el stream No vean la repetición No la vean Porque... Twitch identifica obviamente derechos de autor Entonces, este... Si ustedes Vienen El viernes O lo quieren ver el sábado Posiblemente ya no lo van a poder ver Porque ponen mudo Todo audio que tenga derechos de autor O sea, me silencio muchísimo Una gran parte del audio Entonces, el miércoles Por favor, les encargo Que sean puntuales Que, este... Que me acompañen Y... Pues ya vemos qué pecs, ¿no? Bueno, amigos Pues... Yo me paso a despedir Agradezco mucho su presencia Cada vez estamos siendo Más dedicados De stream Para ustedes Y... Háganme saber sus comentarios Por favor Bueno, sin más que decir Yo me despido Adiós